La primera cosa que queremos compartir con ustedes es que tanto las organizaciones que estamos convocando a esta conferencia, tanto la Academia como el Consejo Ciudadano del Agua de Jalisco, las organizaciones sociales y civiles que estamos aquí, primero rechazamos esta iniciativa de ley general de aguas que se ha presentado en la Cámara de Diputados. La rechazamos porque hay varios aspectos que nos preocupan. En este país son tres los aspectos de mayor preocupación en materia de agua. Una es el sobreconcesionamiento, la sobreexplotación de mantos, cuerpos de agua y la contaminación. Y esta ley, esta iniciativa de ley no atiende estas tres problemáticas graves que vimos en el país, al contrario las fortalece. Consideramos que esta ley estaría agravando el proceso de privatización en México, que ya vivimos desde 1994 cuando contamos con la ley nacional de agua, que es la ley que actualmente nos regula. Por lo tanto, los que estamos en esta mesa, estamos haciendo un llamado, un exhorto a los legisladores por Jalisco, tanto diputados, diputadas como senadores, para que esta ley sea desechada. O sea, la posición de los que estamos aquí es que esta ley se tiene que desechar y se tiene que aprobar una ley general del agua que incorpore el derecho humano al agua y al saneamiento, que fue el mandato que se ha dado en el año 2012, cuando en este país se eleva a rango constitucional el derecho humano al agua. Voy a pasar la palabra al doctor Juan Guillermo Márquez, que hablará en representación del Observatorio Ciudadano de la África. Gracias. Bueno, es convencable que el observatorio, como es una de sus funciones, pues está en este momento, pues en realidad también el observador de este proceso, como esta Invocatoria Ciudadana va evolucionando y el día de ayer, en una sesión del Pleno, hubo un acuerdo generalizado en pedir que se deseche este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de los Medios y en la Cámara de Diputados. Estamos trabajando actualmente con el análisis correspondiente. En breve les estaremos hablando a conocer ya las conclusiones, se estarán generando recomendaciones en ese sentido y bueno, estaremos muy atentos en la evolución tanto de la reacción que se está teniendo a nivel social, empresarial inclusive, y estaremos monitoreando también el poder legislativo, cómo está siendo o no receptivo o sensible a esta reacción social. Entonces ese es el papel que estamos desempeñando en este momento y en la actualidad pues como observatorio y en breve pues ya se les estará comunicando cuáles son las conclusiones, hay avances ahí ya muy sustantivos y bueno, estar pendientes pues de la evolución del sistema, que no es una cosa menor pues, puede, como está, si se persiste en la pretensión de llevarla a cabo o ya con una autorización en el primer Congreso, pues atienda contra varios derechos conservados en la Constitución, contra los acuerdos que ha escrito México a nivel internacional también y bueno, es preocupante que el campo no está considerado y el campo hay generados alimentos para otro derecho fundamental que ha conservado una Constitución que es la producción de alimentos. Entonces, sin preocupa, sí se está trabajando y bueno, es el análisis de lo que se está presentando actualmente, pero también con propuestas de lo que nos está incluyendo esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente, en nombre de Mario López, vengo de la presentación del Grupo Al Agua del Teso y nosotros queremos también sumarnos a esta petición que se deseche el dictamen de la Ley General de Aguas y nos sumamos a este pronunciamiento donde exigimos que se deseche el dictamen. También en el Grupo Al Agua del Teso nos sumamos con la UNAM, con los investigadores de la UNAM, en el sentido de que esta ley desecha e incluso criminaliza la investigación científica, evita que haya discusiones alternativas sobre los datos que genera la Comisión Nacional del Agua y eso lo vemos francamente como un retroceso. También, bajo diversas omisiones técnicas que hace la ley y muchos vacíos, incluyendo mala redacción, no se tratan los temas de riesgos, riesgos a la salud suficientemente bien, ni el asunto de la calidad del agua ni la cantidad que sería representativa realmente del derecho humano y hace una serie de evaluaciones técnicas fallidas desde nuestro punto de vista y en ese sentido también nos sumamos a este comunicado. Vemos también que se intensifican los conflictos ambientales y que la posición ciudadana y la participación ciudadana también es prácticamente eliminada. Y para concluir esto, lo que nosotros vemos es que la ley en términos generales es antidemocrática y además fortalece un sistema en donde una sola instancia gubernamental, en este caso la Conagua, es la que planea y además ejecuta y además supervisa y además evalúa toda la política del agua, no permitiendo que haya ningún otro punto de vista. Esto es algo que va en contra de la tendencia internacional de una gestión integral del laboratorio, una instancia que haga todo, que se planee, que además ejecute, supervisa y evalúe, porque hace de este sistema de gestión del agua un sistema sumamente débil, y sobre todo débil en rendición de cuentas y en la contraloría ciudadana que debe tener. Entonces, esta es nuestra posición como grupo de agua y peso. Muy buenos días, no sé si todos están entendidos. Pablo Montaño, de Ciudad para Todos. Para hacer un pronunciamiento desde la lógica de la ciudad, cómo afecta esta Ley General de Aguas. De entrada, lo principal es que es una ley pensada en proyectar el agua como una mercancía o como un medio para obtener mayores ganancias o mayor utilidad comercial. Entonces, cuando tenemos el agua proyectada en esta lógica de mercancía, tenemos que la inversión es la prioridad y lo comercial se va a siempre estar por encima de cualquier tipo de derecho humano. Una muestra dentro de la misma ley, que como bien dijeron ahí los diputados que estuvieron impulsándola, se puede cambiar ese artículo acerca del derecho humano con 50 litros de agua, que lo mencionaron ahorita, cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud pide 100 litros de agua. Es un hecho que pudieron haber consultado ellos mismos a la hora de estar adaptando la ley en 30 segundos de buscar en internet esa información. Sin embargo, ponen un mínimo que no es aceptable por la Organización Mundial de la Salud y eso nos enseña qué tanta voluntad política realmente hay alrededor del tema del derecho humano. Y los dejan descubierto sobre una ley planteada a las cuestiones comerciales y económicas, como ha sido la tendencia en este gobierno en estos últimos años a proyectar aquello que genere la rama económica para ciertos sectores. Se genera una dependencia alrededor de los procesos industriales. El hecho de que el agua se tenga que ver con una utilidad genera que la agricultura sustentable o desde pequeñas comunidades se vuelve inviable. Se requiere entonces de procesos industriales para poder sostener la relación ciudad-campo, que nosotros lo vemos como un grave problema que además vulnera comunidades con las que se han trabajado de manera cercana. y se van a priorizar ciertamente los megaproyectos, ¿no? Y con eso no hay ningún espacio para pensar en la posibilidad de ese manejo de agua que nos gustaría ver en las ciudades, ese revivir los ríos de las ciudades y pensar en los canales que tenemos en nuestras urbes como un espacio en el que puede generarse espacio público, donde se puede generar convivencia, como ha surgido en muchos otros países del mundo donde las ciudades están redescubriendo sus propios ríos. Pues con esta ley no hay opción para eso, ¿no? No hay espacio para soñar con resucitar el río San Juan de Dios y ningún otro, porque no es una demanda económica inmediata para un grupo selecto. Encima de esto, la posible privatización, que se abre la puerta con el artículo 80 del 81 de esta ley, que plantea la posible privatización de los sistemas de distribución municipal de agua, pues, de nuevo, quisiera ver cómo van a reaccionar estas empresas que se hagan de estos sistemas a la hora que alguien no pueda pagar su derecho al agua. Estamos poniendo nuevamente el beneficio económico por encima del derecho humano y a nosotros nos resulta esto como una cuestión sumamente peligrosa y delicada. Por eso insistimos, no es cambiar algunos artículos, es desechar completamente el dictamen de ley como está ahorita planteado, ¿no? Y queremos ser muy incisivos en esa categorización de desechar la ley como está. Vamos a pasar la palabra también al compañero José Luis Parra, el de la UIVA, que también es parte del Consejo de la Hoya y es la posición también del académico. Buenos días. Es José Luis Parra. Reforzando todos los elementos que mis compañeros ya han comentado, que son extremadamente importantes, hay algunos otros que esta ley está favoreciendo, como por ejemplo, el utilizar las armas para producir o generar el proceso de fracking en la extracción de gas natural. Esto lo vemos nosotros más como un apoyo a la reforma energética, como una ayuda para que tengamos mejores condiciones de agua. Ya, dado que este proceso genera contaminaciones, hasta ahorita no se ha comprobado que el método no sea, que sea limpio, pues que no sea contaminante. Y por otro lado, si ustedes observan la ley, le echan una fiaga, esperemos que todos sepan olvidar aquí y no como dijo un representante de nosotros a nivel federal, resulta que la palabra concesionario aparece en la mayoría, casi casi en todo el cuerpo del texto, y la palabra ciudadano, si la buscan, ahí me dicen dónde está. Los ciudadanos están borrados de esta ley y los concesionarios están favorecidos por esta ley. De hecho, en alguno de los artículos se menciona que para regir las políticas públicas de lava, pues se toma en cuenta el concesionario y no se toma en cuenta el ciudadano. Bueno, finalmente vamos a pasarle a hablar a nuestros dos invitados, el abogado y el artista actual, y después al doctor Estaba Castro. Bien, gracias por su asistencia. Buenos días. Gracias. Se trata de respaldar técnicamente las posiciones que los compañeros han expresado aquí. En efecto, es necesario, después de un análisis concienzura de este dictamen, ponderar la necesidad de desecharlo, porque son muchos los artículos que de manera particular violentan el derecho al acceso humano al agua, a su disposición y a su saneamiento, quebrantan la sustentabilidad y no propicen la equidad, que es el mandato constitucional que tendría que haberse apegado a esta ley de acuerdo al artículo 4º que le da vida y que ordena la expedición de la ley general. Es por eso que creo que a los compañeros no les falta razón para solicitar el desechamiento del dictamen. Por otra parte, hay cuestiones que la prensa tendría que destacar de este proyecto de ley, particularmente del artículo 116, que pone en manos de tres empresas o cuatro consorcios en el país el agua disponible de prácticamente todos los trasvases, en el caso de Zapotillo, ya no tendrá que ser nada más el traslado de videoverde en la ciudad de León, Guanajuato, lo convierte a Bengoa, a la empresa española Bengoa, y a la peninsular de Carlos Ján González, que esté como dueños de Zapotillo, que es a Zapotillo muy distinto a ser operarios y del trasvase de pasar de una cuenca a otra, no se hace dueños absolutos de Zapotillo, por una concesión que va a durar 30 años y que la pueden reprender de manera automática. Es el mismo caso con el acueducto Monterrey 6, donde un grupo empresarial muy conocido, que es Grupo IGA, podrá transferir desde luego al uso público urbano al sistema de agua y drenaje de Monterrey una cantidad suficiente para satisfacer ese eufemístico derecho humano al agua, pero lo demás lo va a poder destinar para cualquier otro uso. Estamos pensando, de acuerdo a la estructura de la ley, que ahora permite, en su artículo 140, en su fracción segunda y tercera, permitirán aguas residuales contaminadas al subsuelo. Pasamos de una prohibición manifiesta a una prohibición abierta. Creemos que esa agua disponible, que son millones y millones de litros, en el caso del Zapotillo son 692 millones de litros al día, y en el caso del acueducto Monterrey 6 son 492 millones de litros al día. Creemos que eso lo pueden utilizar para hacer otras actividades, por ejemplo, para hacer la fractura hidráulica. Y no solamente es que se haga fracking, sino que, finalmente, cuando se hace fracking, ustedes lo saben, los acuíferos subterráneos van a quedar inservibles. Entonces, en un futuro muy lejano, 10, 12 años, el consumo humano va a depender del abasto de esas tres o cuatro empresas. Es un negocio redondo. Para ellos están mintiendo cuando los impulsores de esta legislación hablan de derecho humano. No se trata de derecho humano. Verán, han podido avanzar de otro modo, ley del financiamiento privado para la infraestructura hidráulica, pero del derecho humano no se tiene nada. Los 50 litros, por supuesto, no satisfacen porque además tiene trampas esta ley. Esos 50 litros podrá ser por una periodicidad equivalente, porque quiere decir que el tandeo se realiza. El artículo 52 y el artículo 56, hablan de medios alternativos para satisfacerlos, es decir, el pipeo. Entonces, nada de la conformación de la estructura social y económica respecto al uso y aprovechamiento del agua cambia con esta ley. Se fortalece nada más el suministro y la garantía para un puñado de empresas en esta ley, lo cual es grave. Creo que se sustentan las posiciones de los compañeros. Es necesario echar el dictamen. No cambiando tres o cuatro artículos se va a satisfacer y se va a lograr la realización del derecho humano al acceso al agua y sus alimentos de manera efectiva. Les cuento. Gracias. Bueno. Miguel Ángel Montoya. Soy asesor parlamentario, consultor y asesor parlamentario. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Esteban Castro. Soy profesor de la Universidad de Newcastle en Inglaterra y coordinador de la Red Water Largo BASIT que se dedica a temas de política del agua. Y soy miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Tengo un vínculo fuerte histórico con este país y es un placer aceptar esta invitación a conversar sobre estos temas preocupantes. Después de analizar durante todos estos últimos días en discusiones con colegas, con miembros de la sociedad civil, representantes de comunidades estos temas concernientes al proyecto de ley creo que no cabe duda de que la mejor solución es tratar de archivar, rechazar ese proyecto y reabrir el debate ya que hay otros proyectos alternativos y seguramente a partir de este debate surgirán también nuevas ideas. Es muy preocupante ver desde adentro y desde afuera de México que si bien ha habido avances ha habido también muchos retrocesos no solamente en relación a la política del agua en este país y creo que además de la importancia de considerar esto en el plano local, regional y nacional hay que contextualizar la problemática que vive México en el plano internacional. acaba de mencionar mi colega la presencia de empresas europeas, por ejemplo eso implica que estamos también atravesados por una cantidad de procesos que no se reducen a la situación de Jalisco ni a la situación de México sino que realmente este es un proceso de carácter internacional lo cual tiene muchas implicaciones por una parte, hay empresas europeas que en Europa no podrían hacer lo que hacen aquí nosotros en nuestra red hemos estado haciendo contactos con eurodiputados para que presten atención a este tema que está aconteciendo en México y obliguen a que estas empresas sean sujetas a las mismas normas a las que están sujetas en Europa en Europa no podrían soñar con ser dueños de un río o de un lago o de un acuífero pero aquí se lo permitimos en América Latina y en México estaría por pasar si esa ley es aprobada también hay que prestar atención a que México es parte de esta nueva estructura de integración regional la Alianza del Pacífico creo que esto se discute muy poco en este país por lo que he visto pero México junto con Perú, Chile y Colombia forman parte de una alianza nueva si ustedes entran al website y ven los documentos sobre política del agua dicen que en la Alianza del Pacífico y en sus territorios se debe implementar el modelo chileno y no voy a abundar mucho qué significa eso pero el modelo chileno que es único en el mundo implica que un señor o una empresa pueden ser dueñas de un río de un acuífero y eso es lo que se quiere implementar en toda la región y yo creo ver claras implicaciones en ese proyecto de ley de cómo esa idea de la Alianza del Pacífico quizá ya se está metiendo en la legislación de este país para cerrar yo creo que es muy preocupante lo que he visto en los distintos párrafos de esa ley porque no es cierto que la promoción de estas formas de participación privada no se trata de estar en contra de la participación privada todos somos privados en algún sentido en nuestra vida pero las formas de participación privada que se están promoviendo no solo son un obstáculo al derecho humano al agua son un obstáculo al proceso de democratización de la política del agua y de la sociedad mexicana gracias 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 pues bueno con esto estaríamos cerrando nuevamente haciendo ese llamado a los diputadores por Jalisco tenemos la información de que hay dos un diputado y una diputada de Jalisco que han votado esta iniciativa entonces pues es un llamado especial a la diputada Cecilia González Gómez y al diputado Daniel Ochoa Casillas José Daniel Ochoa Casillas que son dos diputados por Jalisco dos diputados por el PRI que han votado este dictamen entonces ese es un llamado para todos y todas los legisladores y en particular también para estos legisladores PRI finalmente una cosa que preocupa es que esta ley también permitiría el uso de la fuerza pública y eso es muy grave porque entonces se estarían imponiendo en este país este tipo de megaproyectos pero a través de la militarización, de la represión y de la criminalización de la protesta social de comunidades y pueblos bueno, vamos a abrir a preguntas a los medios les agradecemos si, por favor, cuando hagan una pregunta se presentan su nombre y de qué medio por todo Tengo una pregunta Hola Existe, si bien ahorita estaba en suspenso la iniciativa pero de prosperar existen recursos legales sea aquí en México o en los gobiernos internacionales que pudieran frenar esta legislación y por supuesto se diría que haya siempre existe el recurso de una controversia constitucional la ley de principio a fin es anticonstitucional nada más va a estar en el primer artículo de su ley y no corresponde al mandato constitucional esa sorpresa puede ser una opción aunque desde luego creemos que los dirigidores van a ser sensibles al llamado de la sociedad civil y no tendrán que caer en la promoción de una controversia constitucional esa es una primera instancia ¿Y en los gobiernos internacionales también se puede acudir? Sí, desde luego, por supuesto que sí pero la instancia que marca primero tienes que abordar las fases del proceso a nivel nacional por supuesto se puede recurrir a esta asignatura internacional ¿Se va a quedar en un llamado a los legisladores o qué van a hacer? Bueno, esta iniciativa también se ha detenido porque ha habido una movilización fuerte en el país en todos los estados del país haciendo un llamado tanto de la sociedad civil como de la academia y pues ha habido varias movilizaciones, protestas, pronunciamientos vamos a tener dos acciones en el marco del 14 de marzo que es el día internacional en defensa de los ríos por el agua, la vida y en contra de la construcción de presas y también el 22 de marzo que es el día mundial del agua estaríamos realizando diferentes actividades como festivales, pronunciamientos es importante alertar a toda la sociedad pues de que este bien fundamental para la vida si pasara esta ley pues estaría sumamente amenazado y el día de hoy hay movilización en el MDF toda esta semana ha habido también protestas fuera de la Cámara es decir, hay acciones más allá de estos pronunciamientos Dolores, casos de origen el caso de Zapotillo, no sé si lo entendí pero el agua no lo van a usar para consumir un mando o se va a repartir a más estados o por qué que no tienen dinero Qué bueno que lo preguntas porque si hay duda se debe quedar muy claro es algo muy preocupante porque desde luego la presa Zapotillo el marco legal que rige el convenio que se firmó es la ley de la asociación público-privada entonces los particulares, la Bengoa y la Peninsular tienen un convenio para construir y operar ese acueducto hasta ahí estamos de acuerdo, no es como marca la legislación pero a partir de este cambio no solamente van a poder digamos, para decirlo de manera muy llana abrir y salar una válvula y operar esa infraestructura el agua de ese trasvase comprometida en ese trasvase va a ser parte de una concesión el artículo 116 es muy claro y no definió el traslado del agua de una cuenca hacia otra lo define como un objeto de aprovechamiento, uso y explotación de las aguas nacionales por lo tanto, el volumen comprometido del trasvase va a poder ser de estas empresas y ellos lo podrán destinar de acuerdo a los títulos de concesión o los diversos títulos de concesión que se les dará con agua por supuesto, es obvio lo van a destinar una parte de él al uso público-urbano pero lo demás lo pueden destinar para cualquier otra cosa a su cuenta y cargo no sé si es claro pasamos de operar una infraestructura y nada más me están dando a mí por parte de un contrato la operación de esa infraestructura o la construcción donde yo puse una parte nada más una parte del dinero porque hay financiamiento público a fondo perdido pero a partir del cambio en esta ley esa agua del trasvase va a poder ser de esas empresas así es? durante 30 años con una renovación prácticamente automática es muy delicado los convenios que tiene firmado el gobierno del estado federal se destruyen? no, 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 porque se actualizan se actualizan de acuerdo al marco legal ninguna ley de la actividad pero finalmente se puede actualizar ese convenio de acuerdo al marco legal ese es el problema roniquí rivas porque ahora mismo por un momento han buscado acercamiento con los diputados de Jalisco o por Jalisco sabemos que ninguno de ellos forma parte de las grandes discusiones ninguno es coordinador y muchos se limitan a dotar lo que es lo que se acuerda en las cúpulas lo que es disertidad se han acercado con algunos de ellos de cualquier partido para plantearle estas inquietudes supongo que conocen por la discusión que se ha dado a nivel nacional pero desde Jalisco porque también hay grupos preocupados por eso ustedes expresaron si, digamos que este es el primer llamado que estamos haciendo a los diputadores vamos también a enviar una carta a cada legislador y en diferentes ocasiones nos hemos acercado a los diputadores por Jalisco tanto por el caso de la presa de San Potillo como por el caso del río Santiago entonces respecto a la ley digamos este es el primer llamado después de esta conferencia de prensa estaríamos enviando un comunicado directo a los diputadores y diputadoras y a buscar, digamos, el diálogo ¿Esto es que la integridad que ya votaron a favor lo votaron en comisiones? ¿Y de qué comisiones son integrantes? Agua Potable y Sanamiento uno de ellos es secretaria de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento y otro es integrante de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento y la Comisión de Agua Potable y Sanamiento también es integrante o sea, una diputada es secretaria de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento e integrante de esa comisión y hay otro diputado yo no conozco los nombres ustedes lo conocen más es integrante de la comisión entonces ambos votaron a favor de hecho la diputada Cecilia hizo una defensa vehemente de esta ley ya hizo públicamente además de su voto una defensa por este dictamen que estamos buscando desechar es importante señalar que ya ha habido no solo ha sido una postura digamos secundaria la que han tenido estos diputados sino que incluso han impulsado de manera en favor de la ley entonces hay que tener esto en claro y buscar si el diálogo con ellos y que den explicaciones de por qué están apoyando este dictamen que por lo menos la ciudadanía que está aquí representada está rechazando si Arturo Espinoza de Territorio de Red Universidad precisamente si las universidades también se van a sumar a las acciones de protesta y rechazo de este proyecto si me permite un poco abundar en la pregunta de los medios el observatorio ya tiene avanzado un análisis y sin duda se estarán generando recomendaciones en breve ayer ya fue aprobado en general este posicionamiento que se va a tener de parte del observatorio se entregará en primera instancia por las características pues del propio observatorio al titular del Ejecutivo Estatal y se hará llegar a las respectivas cámaras tanto al Congreso Local como a la Cámara de Diputados y Senadores o al Congreso Federal y bueno es de alguna manera es en la misma línea pues que se ha estado manifestando sobre todo el acento principal es en desechar ese dictamen y abrir la consulta para integrar una ley en donde quepa todo lo que han dejado esperar bueno bueno esto ha sido sorpresivo para muchos sectores como ustedes ven hemos saltado hemos saltado al recibir el texto al conocernos la primera cosa en la que estamos todos donde estamos de acuerdo es que pedimos que se deseche el dictamen y ahí pues nos organizaremos de diferentes maneras para seguir avanzando en esta exigencia ¿no? y si hay momentos en que corresponde que estemos en la sociedad civil más cercano lo vamos a hacer por lo menos desde el Grupo El Agua del Iceso te puedo decir eso nosotros estamos analizando de manera técnica la ley y vamos a mandar también nuestra postura que vamos a hacer pública pero a todos de alguna manera nos ha agarrado de manera sorpresiva y nos ha hecho que nos sentemos en esta mesa por lo pronto creo que habrá que destacar que estamos sentados diferentes sectores con un propósito común y eso es muy valioso pienso en el contexto de la sociedad civil también en ese sentido de la cuestión académica habría que ver que por ejemplo en cualquier estado de la república o incluso a nivel nacional las universidades públicas la UNAR el Politécnico la URG la Universidad Autónoma de Sinaloa etcétera son los que deben de llevar digamos que la protesta social si a eso quieres no estoy hablando de normandos estudiantes de que mandemos a los estudiantes a la calle para cerrar una pista ni mucho menos no creo que la cuestión aquí es desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista académico desde el punto de vista de investigación y creo que en ese sentido las universidades públicas que son las mayores además en el país las que tienen más influencia en los gobiernos las que más fácilmente ustedes mismos los medios pues toman nota de lo que dicen creo que son las las indicadas para no liderar un un asunto intelectual sino poner el tema en la palestra nacional y que los diputados tengan a bien escucharlos ustedes deben de saber en cuanto las la Universidad Nacional Autónoma de México no del tema y en cuanto los investigadores empezaron a criticar la ley pues de inmediato los diputados pusieron la ley yo creo que nuestra función más prioritaria es primero desde el punto de vista intelectual académico y ya después veremos hacia dónde nos lleva esto porque como dice mi compañero de élite eso es opresivo es como no nos ha avisado fíjense preparen sus universidades porque ahí les va esto y nos mandaron la ley tres meses antes para estarla nosotros analizando este análisis tenemos prácticamente menos de diez días que lo estamos haciendo y yo por ejemplo en mi caso yo soy de extracción técnica ¿no? no soy como mi compañero que es politólogo y él de inmediato me la leí la interpreta pero rapidísimo en la academia estamos un poquito especializados entonces vamos a esperar que los especialistas nos digan qué es lo que procede bueno sobre todo para poder conseguir que las universidades se sumen como ya lo mencionaban ahorita mis dos compañeros se requiere que el concepto el conocimiento de esta ley los conceptos que ya se manejan los atropellos que hay también ahí queden al alcance de la población y esa va a ser tarea de los medios de comunicación y de los grupos ciudadanos que podamos interpretar esta ley para plantear en la medida de lo posible la gravedad que con ella llevan y una vez que se plantea esta gravedad los mismos universitarios y los estudiantes podrán exigirle a sus instituciones que se involucren y que tomen posturas firmes y tajantes alrededor del tema de este dictamen que como bien lo han mencionado ya muchas veces está detenido pero eso no quiere ser ninguna manera que dejó de ser una amenaza esta ley en cualquier momento puede volver a subir al pleno y puede continuar su recorrido para su aprobación por lo tanto si es importante enfatizar y que necesitamos continuar con la presión continuar con la discusión de lo que está mal en esta ley y ejerciendo esa presión pues con esto daríamos por terminado también agradeciendo al colectivo Ayotzinapa Jalisco que también nos acompaña en esta mesa y a todos tanto la academia como las organizaciones sociales y civiles que hemos invocado pues gracias a los medios por estar acá en esta mesa en esta mesa en esta mesa en esta mesa